¿Cuál crees que es la mejor edad para empezar a invertir? ¿Los 20, los 30 o después de los 40? La mejor edad para invertir es la que tienes ahora y te voy a dar unas recomendaciones sobre en qué puedes invertir de acuerdo a tu edad. Si tienes menos de 35 años, seguramente vas comenzando tu vida laboral y aún no tienes muchos compromisos financieros, por lo que tus inversiones pueden enfocarse en acciones y fondos. Además, al empezar desde ahora a largo plazo, las inversiones son más rentables. Si tienes entre 35 y 45, probablemente estés buscando formar un patrimonio y por ello tus inversiones pueden estar diversificadas entre acciones y bonos del gobierno. Si tienes entre 45 y 55, ya cuentas con compromisos un poco más fuertes, por lo que tus inversiones pueden ir enfocadas a inmuebles o a estrategias a largo plazo pensando en el retiro. Si tienes más de 55, probablemente tus compromisos económicos ya no sean tan altos, lo que te permite invertir y mantener una tranquilidad financiera a largo plazo. También es muy importante que no te dejes llevar por los principales mitos sobre las inversiones. ¿Cómo? Creer que invertir es igual a perder dinero es totalmente falso. Al contrario, invertir es hacer que tu dinero genere rendimientos. Invertir de forma inteligente significa que estarás generando rendimientos mientras cuentas con otros proyectos. Se necesita un alto conocimiento financiero. Falso. Sin embargo, no olvides que es muy importante estar bien informado sobre el funcionamiento de la inversión que vayas a hacer. Se necesita un monto elevado para comenzar a invertir. Es totalmente falso. Actualmente, existen alternativas en las que puedes comenzar a invertir con montos pequeños. Te voy a contar sobre tres opciones con las que puedes comenzar a invertir. CETES. Son de bajo riesgo y puedes invertir en línea. Las inversiones mínimas van desde los 100 pesos y los plazos son de 28 días hasta un año, con un rendimiento promedio de entre 10 y 11%. Por ejemplo, si inviertes 100 pesos con un plazo de un año, al terminar el año, tu capital será de 110 pesos. Así, los CETES son una alternativa para combatir la inflación. Acciones o renta variable. Es cuando inviertes en las empresas que están listadas en la bolsa de valores. Actualmente, hay acciones desde 100 pesos, pero debes tener en cuenta las comisiones, los montos mínimos y la rentabilidad. Aquí hay muchas variables como el valor financiero, precio de compra y volatilidad de los mercados. Por ejemplo, si hubieras invertido en la bolsa mexicana de valores en enero del 2021, 10 mil pesos, al final del año, tu rendimiento total sería de 11 mil 941 pesos. FUNDOS DE CAPITAL PRIVADO O CAPITAL EMPRENDEDOR Esta alternativa inyecta capital a empresas en sus primeros años de funcionamiento para detonar su crecimiento, impactando así en la economía a través del ecosistema emprendedor. En esta opción, la rentabilidad normalmente se encuentra por arriba del 10%. Únete a nuestra misión de evolucionar la economía de México al impulsar emprendimientos. Contáctanos para saber más sobre cómo invertir en empresas con WorkUp Capital. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.